hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal swiri dash 12 en el día de hoy vamos a ver estrategias avanzadas para canter los sieges seguramente ya habrán visto mi vídeo anterior si no lo han hecho les recomiendo que lo vean donde hice un corto gameplay sobre este juego flash donde más o menos explique cómo se jugaba que se debía hacer pero la realidad es que no había descubierto aún las estrategias más apropiadas para avanzar en el juego así que el día de hoy les va a mostrar la estrategia que yo habitualmente uso la realidad es que existen muchas estrategias para pasarse del juego y no hay una definitiva pero les mostraré la mía que me ha funcionado bastante bien bueno mi estrategia la he de llamar 2 por 6 porque básicamente consiste en poner 2 de cada una de las 6 ponies principales una vez hecho esto el resto del juego se vuelve bastante más simple generalmente uso el orden prioritario de pinkie pie apple jack flottershype rainbow dash rarity y twilight en ese orden la suelo poner así que vamos a se los va a mostrar normalmente uso el mapa 4 porque es el que más se ajusta al uso de esta estrategia entonces comienzo con una pinkie pie a la que le subo 2 las características de velocidad y poder la característica de alcance normalmente a las pinkie pies no las subo la dejo en el nivel más bajo a menos de que ya me sobre muchos bits y ya pueda usarlos sin problemas es muy importante que ambas características lleguen al máximo es la prioridad que deben tener las primeras hordas son sencillas y si logran subir estas características al máximo aún más bueno como ya esta pinkie pie tiene al máximo las dos características ya podemos proceder a colocar otra en la otra esquina porque las pongo en estas esquinas que así cubren un trayecto muy grande de recorrido de los enemigos lo mismo vayan aumentando las características de su pinkie pie en poder y velocidad no sé exactamente en qué orden resulte más conveniente pero si es de manera equitativa pues mejor importante lo más importante en el principio es fortalecer estas dos pinkie pies bueno como acabaron de ver se me han pasado dos que es la falla que suele tener mi estrategia en esta fase se suelen pasar dos pero normalmente no suele ir más allá de eso luego que empezamos a enfrentarnos a enemigos rápidos empezamos a necesitar unas ponies una vez subidas al máximo las dos pinkie pies viene el turno de Applejack nos colocaremos a Applejack aquí importante subir mucho su poder en general subir las tres características resulta muy importante porque su alcance también es bastante corto es una herramienta indispensable que causa mucho daño y si logramos aumentar la velocidad al máximo aquí en este rango ya está bastante bien no hace falta subirlo más como vemos ya con tanto poder de ataque le resulta fácil derrotar a los enemigos acción esta parte no es nada fácil bien ya hemos superado la fase más importante del comienzo para nosotras apoyar aquí haremos lo mismo importante subir su alcance hasta el nivel 3 y subir su poder y velocidad al máximo como aún estamos en la fase del juego donde nos bombardean con muchos enemigos y no con enemigos rápidos la estrategia por ahora funciona pero luego eso se nos va a convertir en un problema por ejemplo aquí ya comenzamos a tener enemigos bastante rápidos que por suerte son pocos y nos resulta todavía un inconveniente pero ya viene siendo hora de poner a Fluttershy aquí para que nos dé esa posibilidad de ralentizar a los enemigos donde también subir sus características tenemos las dos Apple Jacks al máximo Fluttershy debemos intentar hacer lo mismo esto nos va a facilitar una estrategia de ataque mucho más efectiva de momento otra Fluttershy puede esperar por ahora conviene poner una Rainbow Dash ojo aquí, ojo aquí conviene poner una Rainbow Dash en los espacios del centro donde no se encuentra Apple Jack la ventaja de Rainbow Dash es que hay mucha distancia pero ataca súper lento así que debemos tener como prioridad mejorar su velocidad no hace falta mejorar el rango por ahora está bastante bien y ya vemos esta Rainbow Dash al máximo podemos poner otra y hacer básicamente lo mismo que con la que acabo de poner aquí viene Chrysalis que puede ser complicada si no nos hemos preparado bien pero creo que en este momento tenemos bastantes posibilidades en las Apple Jacks que tal vez no bueno, no pudo ser error en la estrategia normal aún quedamos bastantes vidas pero bueno continuamos terminando de mejorar la Rainbow Dash los enemigos ya se están pasando demasiado lo que vemos que cae bien otra Floreshike de seguridad antes de mejorarla todos los que pongamos en el campo es muy importante mejorarlos fue algo que no mencioné en mi primer video pero es el error más básico poner muchos Ponies en lugar de mejorarlos y eso conlleva una mala estrategia podemos deleitarnos con Rarity ya que tiene mucho alcance y si mejoramos su velocidad de ataque y su poder será letal esta es una buena posición para poner a Rarity ya que ataca casi todo el campo y lo mejor de todo es que los ataca de entrada y aprovecha las ralentizaciones que provocan Floreshike ahí en el principio del camino también al final vamos a poner otra de seguridad justo al lado aprovechar el dinero sobrante a mejorar y con el paso de los niveles esto se va volviendo más y más complicado ya que tenemos bastantes buenas mejoras acá vendría bien una Twilight una Twilight cerca a Floreshike Twilight Twilight es personalmente un personaje que menos uso el Pony que menos uso encanta el Sierge no me aporta mucho prefiero mucho más a Rarity creo que aquí no vamos a tener problemas para superar esto es una masacre total pero siempre recomiendo poner variedad como seguridad porque cada uno tiene habilidades distintas parece que aquí se complica la cosa pero Floreshike nos da una mano aquí hay un buen mecanismo de seguridad las Rarities, las Apple Jacks, las Rainbow Dash y como seguro adicional las Pinky Guys vamos a añadir más Rarities con la zona baja ya que no queda mucho espacio en este caso es buena idea aumentar bastante el rango para conseguir un buen rango de ataque como ven pues básicamente ya se ha formado un un portín prácticamente ya nada pasa y básicamente la estrategia que les decía al principio dos por seis dos ponis de cada una de las seis protagonistas de las seis ponis resulta bastante efectivo y esta formación que particularmente uso yo ya en fases avanzadas resulta muy eficaz es mejor que aprovechemos todo lo que tengamos no subestimemos lo que se venga porque puede ser realmente complicado que Rarities es el personaje mas letal de todos pero recuerden usarlo solo cuando hayan ya establecido una formación eficiente vamos a ver como resulta esto porque esta parte es bastante bastante complicada por suerte hay un buen ataque vamos a ver como resulta creo que hay tantos ataques en pantalla que se está ralentizando el juego bueno creo que finalmente no va a sobrevivir ya le ha hecho mucho daño y tiene medio camino por recorrer y ahí está y ahí está después de una larga batalla logre completar el modo principal una vez completado este modo se desbloquea el modo avanzado en el modo avanzado deberán superar nuevamente las 30 hordas que acabaron de ver y otras 20 hordas adicionales con enemigos oscuros que son mas rápidos tienen mas puntos de vida y es realmente mas complicado sin embargo si usan la formación que hayan usado o si se ayudan las huellas propias que sean igual de eficientes no será tan difícil así que aquí termina el video de hoy espero que les haya gustado denle a me gusta ponganlo en sus favoritos suscríbanse si todavía no lo han hecho para ver mas videos de este estilo y si tienen alguna sugerencia, comentario, pregunta cualquier cosa que me quieran decir déjenlo en los comentarios del video eso es todo por hoy espero que les haya gustado nos vemos